¿Qué tal mis amigos de gente de Guate? Espero que todos se encuentran bien a la hora que vayan a ver este video Que sean bendecidos por Dios Y pues nosotros estamos acá, ¿verdad? Llevándoles un nuevo video para ustedes Espero que se diviertan, que aprendan algo Y pues, vamos a darle el videíto Entonces, ahí como siempre está el grupo completo ¡Saludos! Bendiciones mi gente, pues el día de hoy estamos aquí Desempolvando las luces navideñas Como ustedes pudieron ver en el video anterior Pues fuimos a comprar un arbolito, ¿verdad? Nunca antes habíamos comprado un árbol Es la primera vez que lo hacemos Pues siempre lo hemos realizado aquí con Hacía lo puro natural, ¿verdad? Pero como siempre, ¿verdad? De todo quiere ver las personas Entonces, hoy tenemos un árbol que compramos Y lo vamos a decorar Pero primero vamos a probar cómo están nuestras lucecitas Como les digo, estamos desempolvando aquí todo Por lo visto, a veces está vivo todavía Esto es la mitad Oscar, pero no será que es una red de la portería del mundial No, es que esto yo lo compré Yo lo compré esto porque como antes tenía ahí tres arbolitos así bien chibolitas que se hacían Entonces, esto es solo para echarlo atrás como una red Solo así lo tiraba uno encima Digamos que la prima fuera el árbol Y eso lo echábamos así atrás Y se miraba bien bonito Pero entonces no sé quién Como yo no estaba cuando lo desataron No sé cómo estuvo Yo creo que lo cortaron por aquí No, fue antes que le, no en el transcurso Que le poniste esa vez Esa vez Oscar fue que le puso ahí de arena los arbolitos Pero saber qué hizo que en ese momento ya no funcionó Entonces prácticamente no lo vamos a ocupar porque ahorita no está ese arbolito detrás de la guayaba Ya va Ah, sí El limón, ¿no ve? Lo vamos a dejar aquí pendiente dijo Ahí pendiente Ahora con este Vamos con el siguiente Vamos a probar qué sabor tiene Ajá Esto lo que están buenos lo vamos a echar aparte para que estén listos ahí Ah, este sí Está bueno Sí, eso está bueno Ajá, todo está bueno ¿Dónde está la llena? Sí Por ahí hay que buscarlo Ah, y esto sí también No No No, no No, no No, no ¿Y ahí qué pasó? ¿Aquí ven? Ay, pero ese es Sí, se arreglan, va Bien Ya me estoy entristeciendo yo porque no Nuestras lucecitas pues ya no están buenas Ahí la mitad Sí, aquí ven Ya se apartó la red del mundial Ahora se está apartando otro Y eso, Cris Eso sí Eso sí Ese sí está bien Desempolvando, desenredando y mostrándoles ahí pues nuestros Nuestras lucecitas, verdad que siempre hemos ocupado Si funciona, no Solo conectenlo Que hemos ocupado todos los años después la verdad que Funciona, ahorita vamos a ver si de veras ¿Cómo se trata? ¿De conectar ahí otro? Ah, sí, ese sí funciona todo Ah, bueno, algunos pero Pero la mayoría sí La mayoría sí Funciona Bueno ¿Ese pasa por bueno Oscar o no? Sí, lo que pasa es que Con una lucecita que se quema ya Aquí falta uno Ya arruinan los demás Entonces todo eso hay que controlar Dónde está ¿Dónde está el fallo? Este sí está Faltan también Este sí también tiene detalles Tiene sus detalles Hasta el final Cortámoslo, eh Peor vamos a hacer Vamos a hacer cortocircuit Entonces después Ah, lo que pasa es que hay Ya hay muchos han caído Aquí está, mire Yo, hola Sí Bueno, entonces dejan aparte Lo que hay que arreglar Para que así lo vamos a arreglar ahí ¿Qué tal? Que tiene Con muchas sonras Ah, sí Espera, esperamos Este sí sirve Este sí sirve Vaya que sirve Porque sabe Ya lo botó un montón de veces Sí Esto, esto sí Fununcia Dijo, bueno No es que funciona No tengo un ojo Que Dios guarde No, esto todo Esto todo funciona ¿Cuál es? Por aquí vi un que no logra No, es que si Acá hay No vale Sí, que lo vale Si yo lo vi también Por otra parte Este está bueno Yo no sé Dónde están dejando Los buenos Y cuáles Los que no sirven Yo no sé Como diez Creo yo Solo una apartada No, los otros Aquí están Un kilo Estos también Son buenos No Falta Falta que arregle Eso sí Ya te lo voy a echar El arbolito Pasa para allá Está bueno Bueno, aquí está Andy También está bien emocionada Es porque ya vamos a colocar El árbol navideño Muy bien ¿Estás emocionada, gordo? Una pelota A lo mejor Toda esa pelota Lo vamos a echar Atrás del árbol Y ahora este Este también Ah, bien Tú ves Sí, también Entonces hay más ¿O ya no? Ya no Solo eso Oh, yo me acuerdo Que vi bastante Igual estas reyes Me acuerdo Que eran como dos o tres Pero así es cada Si eran dos Porque como habían dos Ajá Pero como cada año Así hace pues Se va perdiendo Se pierden algunos Se arruinen otros Ajá Así como ahora pues Hay más de algunos Que vamos a A votar Porque ya lo hicimos Sí Pero el otro año Lo van a estar buscando Ya no está Vamos a decir Si el año pasado Eran tantos Ajá Pero nos vamos a recordar Que ya lo votamos Así Bueno, entonces aquí El chiste va Cuando hay unos Que no alumnos Pues conseguimos Para ello unos repuestos Y lo colocamos Para que funcione Pero Pero ahorita A ver si hay repuestos Ya sé Hay algunos Que no funcionó Sí Conectémosle Este sí No, pero hay algunos Allá Que no funcionaron Para que lo va a Colocar el marco Y no repuesto Ahí Con un repuesto No vamos a hacer magia Ahí son bastantes Sí A veces Están Es que va a seguir Probando Sí Va a contar Donde no tienen Yo creo que Hay algunos Como que están Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Por qué se ve? Ah No Sí Todos Todos No 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 Es que es el moderno Que ese es el de antaño De hace como 40 años Yo creo que esa luz del primer arbolito Que pusimos aquí Yo creo que sí No 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 Ya tienen sus años Sí Se sacó Ya Mientras que un pato Y también Yo quiero enviar un saludo Ahí a Nuestra querida amiga Dionisia Jiménez Que nos ve desde México O sea que ella es mexicana Pero no está en Houston Saludos ahí A ella Y a todos Saludos y bendiciones Desearia está en Houston México Sí Que nos ve desde México Desearia está en Houston Desearia está en Houston Desearia está en Houston Desearia está en Houston Desearia está en México Desearia está en México Desearia está en México Todos los que van a ver este video Pues ojalá que dejen sus likes Ahí verdad Porque muchas personas Miren los videos Pero no dejen sus likes Entonces ahí hay que dejar Manita arriba O manita abajo Un comentario Dejen algo ahí Para que nosotros Para que nosotros Nos enteramos Que ustedes ahí están Atentos a nuestros videos Que si les anda gustando O no les gusta Pero ahí dejen Sus likes O sus dislikes Entonces que Si se va a arreglar o no No se va a arreglar No se va a arreglar No son iguales Todos Son unos ¿En qué no son Sus respuestas? Son de esos Solo es un pedacito ¿Enrique? ¿Tres amor Sobrante? Lleva la bolsa No, no quiere Pero la mayoría Funciona Si, solo es Este No funciona ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Si? Si Que bonito ¿Y ese? ¿Y ese lo que quiero ver? Aquí está su enchufado Este lado ¿Qué es? ¿Y ustedes prueban De los 100 a sus árboles? No, está ahí No, dice Las 100 de hasta el 24 Exacto Hasta el 24 A medianoche No, podemos desempolvar Todavía Nuestras Nuestras Lucecitas Aquí solo Si acá Igual Si acá Algunos de ahí Y ponerle Aquí Ahí Pero ¿Son iguales o sí? Yo creo que esas Si son iguales No, con ese no Marvin Estos son iguales Con este Yo te lo digo Porque yo las he comprado No, lo que pasa Es que ahí Algunos de esos Están quemados Entonces Hay que ver ¿Cómo se llama? Desconectado Vamos a armar un buen ahí Sí Entre los dos Tiene que salir un buen Yo pienso que todos Hicieron eso Cuando armaron sus árboles Tratando ahí De reparar sus luces Ahí sí Dijanle como Dijo Jenner ¿Quién dijo? Vos te dijiste una vez Que es que esto No está caro El problema Es que nosotros Somos pobres Eso Sí Así dijo algo Yo creo que el Teo Dijo Pues chicas Ya dijo Yo le dije Está bien cara Esta cuestión Y dijo No hombre No está caro Dijo el problema Que nosotros somos pobres Entonces Yo creo que por eso Es que reparamos Así nuestras luces No que lo botamos Todas Y a comprar más Sí pero la verdad Que el bolsillo Pues no alcanza Además Esta está bien bonita ¿Ven para qué lo voy a tirar? Si me gusta mucho Yo siempre he dicho Mientras que las cosas Pues tienen solución Tienen respuesta Pues hay que Darle una segunda oportunidad Ajá Eso es lo que estamos haciendo Aquí Como digo Los niños son los más felices Porque yo recuerdo Que así era cuando Cuando papá arreglaba En el árbol Antes Y uno Estaba pequeño Pues ahí Feliz uno Cuando traen el árbol Yo iba bastante Con papá Ir a buscar Digamos Un pino Por allá Entre la montaña Y lo decorábamos Pero ahora Pues a ver la montaña es diferente Hoy si compramos un arbolito Hoy si compramos un Sí pues Otros años anteriores También hemos hecho videos Bajando las chiquillas Y todo Este año Tal vez lo vamos a hacer ahí Compartiendo Una fogata ¿Verdad? Quemando las chiquillas Y ahí se viene Una serie de videos Bastante interesantes Ahí para que Nuestra gente Se vaya a entretener ¿Verdad? Y recuerda Ahí Si algún día Lo hizo aquí en Guatemala Pues Para llevar Darles esos Lindos recuerdos ¿Sí? ¿Por qué se llama? Porque tiene que estar ahí Está quemado también Es casi solo un año Es tan bueno Y ahí se queman Es que cuando lo coloca Uno pues Con paciencia Cuando saca A veces Ya Ese es el problema Que uno lo jala A veces Ya no está viendo Con emoción Lo colocas Ahí ya Cuando Cuando ya pasó Navidad Pues ya Quieres guardar Todo Así ¿Vodoquit? Te lo haces Y así Se golpea Y todo Entonces Se van arruinando Todas las Todas las luces Mira Así aparece Quebrado Quebrado Depende del que lo recoge Para esto Vamos a poner Unos así Detrás de las botellitas ¿No? Sí Es que estos son para esto Para ponerlo No sé si allá O aquí arriba Sí Para usar un estilo Red Ajá Lo que vamos a ocupar Para el árbol Es este Y lo otro Es que está bueno Ahí también Es este Ahora esto Como es estilo Así Después lo vamos a colgar Ahí Se ve bonito Ahorita no mucho Pero en la noche En la noche Se va a brillar Por acá En la casa Sí Entonces agarra el azul ¿Por qué es? No El azul Sí No Es que ya repararon algo Ahí echando Eso es lo que están tratando Pero si se repara Yo pensaría que sí Porque así lo han hecho siempre Y sí Sí funciona Ahora la casa Este sí funciona Ajá Es que eso Quiero bastante tiempo Para estar ahí Revisando si funciona O no Porque es que ya funciona Eso Entonces está sacando De acá Para ver si funciona Ya Hasta que encontramos El que no funcione Ajá Ahora este Entonces vamos a adornar Aquí al Andy Primero El arbolito Andy El arbolito Andy No pues nosotros Vamos a dejar este video Por acá Y vamos a ver Si van a funcionar Nuestras luces Y Esperen el siguiente video Ahí vamos a adornar El arbolito Nuestro arbolito navidad Niño Entonces ya saben Nos vemos En el siguiente video